PIRATAS DEL CARIBE Lo primero que nos llama nuestra atención es su apartado gráfico, el cual estará muy por debajo de lo que se nos mostraba en los vídeos para Xbox 360. Pero aún así se han recreado igualmente y casi con la misma fidelidad todos los elementos de la película, disminuyendo solo su calidad visual pero no su diseño y sus posibilidades de interacción. ¡Adiós! Además, como os hemos adelantado, esta versión para Wii usará un sistema de juego un tanto diferente, ya que se beneficia de todas las capacidades que nos ofrece su revolucionario mando, por lo que por ejemplo, a la hora de luchar, podremos utilizar nuestra espada como si realmente la tuviéramos en nuestras manos, así como realizar por nosotros mismos otras muchas acciones más, consiguiendo así sumergirnos dentro de la aventura de una forma que jamás sería posible en el resto de consolas. Por lo demás, poco más hay que contar, ya que su historia y su argumento serán exactamente lo mismo. Aunque como anécdota final, destacar que tanto la versión de Wii como la de Nintendo DS serán distribuidas en nuestro país por Nintendo España, a diferencia de lo que sucede con las de PlayStation 3, PlayStation 2, PSP, PC y Xbox 360, que serán distribuidas por la compañía Atari. Ya por último, lo que tampoco cambiará es su fecha de lanzamiento, puesto que Piratas del Caribe en el fin del mundo para la plataforma Wii saldrá a la venta en España el próximo 22 de mayo. Si no hubiera estado aquí, me hubiera tomado de mi mano. ¡Suscríbete al canal!